Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que Panasonic esté involucrado en todo el tema electrónico en una casa, la tecnología de las teles, etcétera. Pero aquí en Japón abarca una línea totalmente integral de casa, como por ejemplo este mueble de acá. Es una tecnología llamada Cubios y también es hecha por Panasonic. Está diseñado para que en caso que haya un movimiento brusco no se vaya para adelante dañando y perjudicando a la gente de acá. No solo eso, los cajones o digamos las puertitas nunca se van a poder abrir de adentro hacia afuera, como la refrigeradora, por ejemplo. O sea que si tienes cosas acá adentro que se mueven en el temblor, jamás se van a venir y se te van a tirar encima. Este mueble también está reforzado con tecnología alucinada. Esta tiene el parlante adentro. O sea, vas guardando espacio, vas ahorrando espacio, perdón, y además tienes toda una tecnología integral con el sonido de la tele. Buenas. Estamos acá en esta hornilla especial creada por Panasonic, que si hay pequeños en casa no hay el peligro de que vaya a venir el niño y se vaya a quemar. Porque está diseñado con estas ollas especiales que recién reciben el calor cuando hay el contacto. Entonces no hay peligro de que alguien se vaya a quemar. Es una tecnología buenísima. Todo este mueble, no solamente la tecnología de las hornillas, sino también todo esto está diseñado por Panasonic. De hecho, es todo un módulo. Hermoso, además. Y lo bueno es que, por ejemplo, no tiene acá el corte de la unión, digamos. El ángulo. El ángulo. Está todo, es una sola pieza perfecto para limpiarlo. O sea, no se llena de hongo, no se filtra, no se va metiendo el agua. Además, obviamente tiene la secadora, la lavadora de platos, etcétera. Está llena de carbones. Y los controles están acá. Ahí está. Un nexo. Oye, del futuro. Hay colores, ¿ah? ¿Sí? Claro. Voy a Yodovashi ahorita. Estamos en lo que sería el departamento para el adulto mayor, con soluciones de Panasonic en la cocina que obviamente te ayudan en la vida. Yo que soy alta, obviamente llego a los posteros de arriba y todo. Pero, ¿qué pasa con los? Bruno, por ejemplo. Bueno, Panasonic también piensa en eso y te hace tu cocina con cosas como esta. Mira, pues. Y eso que esta es la manual, ¿ah? Es la versión eléctrica. De hecho, todo está customizado y tú puedes ponerle o quitarle las cosas que quieras. Tiene toda una tecnología de amortiguación y además, mira, lo puedes tirar y solito se vuelve a poner. ¿Qué tal? En la sala 60 hay productos novedosos como un hornito de pan, por ahí que ellos tienen una dieta especial y quieren hacer su propio pan. Celiaco, por ejemplo, quieren hacer su propio pan. La cafetera básica también, un diseño para tu cafecito expreso. La olla arrocera, que acá el arroz pues es big deal. Gohan. Gohan. El horno microondas, mira, de tres pisos. Ese es el nuevo, la nueva versión. La nueva versión. Y también se replica la tecnología en los cajones, que se abren suaves y se cierran suaves. Y como es un departamento pequeño para una pareja de adultos, tiene soluciones como bien pensadas por Panasonic y puedes tener acá a la mano tus cosas, pero también te sirve como una especie de carrito para atender a algún invitado que quieras invitarle un café, un té. Un tecito verde. Un tecito verde, tu botella de pisco. Ocha. Ocha, o sake, lo que quieras. O pones. O saque, o pones. Y vienes acá a tus invitados y los atiendes así chévere. Encuentras el celular de Kiara y cosas así. Bacán. Así que bueno, lo bueno es que como dice Kiara es custom made. O sea, que tú vienes, y adecuas los muebles de acuerdo a tu espacio. A tu espacio, a tu color, lo que te guste, lo que necesites, qué cosas. Si eres una pareja que, por ejemplo, que le gusta cocinar mucho, necesitas más espacios, más cajones para obviamente poner todos los utensilios, etcétera. Vamos a decirle a Panasonic Perú que lo lleve. Ay, sí, yo quiero rosado. Ya, ya, ya.